La Escuela Normal Superior Nº 7 del Barrio de Almagro homenajeó a su exalumna y madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida asignando su nombre a la terraza del establecimiento. Todo esto, todo esto hace que uno se sienta, por supuesto, requetemocionada, ¿no? Pero da fuerzas. Este reconocimiento que me han hecho, esa terraza, como bien decías vos, que lleva mi nombre porque está al aire libre, eso es libertad. Pero también uno piensa, ¿no? Jamás, jamás, yo me imaginé que iba a venir acá, a mi colegio con un pañuelo blanco. Nunca, jamás me imaginé que iba a venir como una madre de Plaza de Mayo. Queremos significar que Tati y su lucha van a estar siempre presentes acá en el Normal 7, que pasen las generaciones que pasen, va a seguir estando con el nombre de esa terraza y que básicamente, bueno, reconocemos su lucha sobre todas las cosas y que nosotros la tomamos para nosotros que somos la siguiente generación. Muy feliz, muy agradecida a mis amigas, como yo les llamo a la dirección de acá, de mi escuela, de mi normal número 7, que en el año 50 egresé como maestra. Nunca pensé que iba a seguir haciendo docencia, docencia por la vida, docencia por la memoria, por la verdad, por la justicia. Ha sido un reconocimiento tan tierno, tan de que, por supuesto que en mí están reconociendo a todas las madres, pero bueno, pero acá es muy particular, porque la ex alumna soy yo.